Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde Oiga doña Pancha lo que vengo a cantarle a usted Que sin mi mamacita no vuelvo a la verde Yo me voy pa' casa yo no puedo esperar café Porque salgo pronto pa' casa de Mayumbe ¡Vamos a ver! A la verde Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde Que mi mamá no quiere que yo vaya a la verde Ni por 20 reales yo vuelvo a la verde A la verde Oiga doña Pancha lo que vengo a la verde ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!